Señora Samet. Gulperi, te liberaron. Qué bueno. Bienvenida. Siéntate. Sí, tuve que salir, pero arrestaron a mi hijo. Él la compró. Le hizo caso a su tío. Ay, no puede ser. Él solo está un poco confundido, pero sé que es inocente. Sé que va a decir que siempre acudó a usted y tiene razón, pero es que no tengo a nadie más. Necesito una fuerte cantidad de dinero para pagar la fianza de mi hijo. ¿Cuánto necesitas? 150 mil. Pero trabajaré sin descanso y se los pagaré. Está bien, está bien, lo sé, lo sé. Ese no es el problema. Acabo de pagar impuestos. No tengo tanto dinero ni aquí ni en el banco. No puedo. El banco sí lo tiene. Yo puedo ser tu aval. ¿Lo dice en serio? No sé cómo agradecerle, señora Samet. ¿Cómo podré pagarle? Gracias. Muchas gracias, señora Samet. Gulperi desearía poder hacer más. Desearía tener el poder para ayudarte. Sé que estás luchando sola, Gulperi. Llora, llora, Gulperi. Hasta las rocas se hacen añicos. Desahógate. Hablé con la señora Samet y me dijo que sería mi aval si pido un préstamo. Me envió al banco con el que ella trabaja. Qué buena noticia. Felicidades. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Cuándo puedo ver a Hassan? Es decir, ¿cuándo se puede programar la visita? ¿Cuándo se puede programar la visita? Mañana. Las coincidencias por vivir en el mismo vecindario. Sabía que me preguntarías eso. Por eso lo investigué. Mañana podrás verlo. Espero que sea la última vez que lo veo ahí dentro. Estoy seguro que así será. Con una mamá tan fuerte como tú lo eres, no se quedará mucho tiempo ahí. Esto es con tu ayuda. Sería más difícil sin ti. Iré al banco mañana a primera hora. Después iré por los niños y luego con Hassan. Excelente, muy bien. Muy bien, tengo que irme. Está bien. Que tengas buenas noches. Buenas noches. Mamá, ¿tranjiste a mi hermano? No, pero no te preocupes. Lo haré, hijo mío. ¿Tienes hambre? Vamos a preparar la cena. ¿Limpiaron toda la casa? Era un desastre todo esto. Y cociné para no morir de hambre. No para complacerte. No importa. Lo hiciste, es suficiente. Ven, hijo. No, no, déjalo. Yo lo haré. Debes estar cansada. Ay, huele muy bien. Mi hija es una niña tan hábil. Hiciste tantas cosas en dos horas, te lo agradezco mucho. ¿Ayudaste a tu hermana, amor? A mi hermano no le gustaría. Diría que no pica. Mañana visitaremos a Hassan. ¿Lo traerías de regreso? Bueno, eso espero. Si no es mañana, seré el día siguiente. Iré al banco en la mañana y después vendré por ustedes. Antes hay que ir a verlo. ¿El banco te importa más? Por supuesto, hija. Es para Hassan. El juez dijo que si pagamos la fianza, lo liberarán. Pediré un préstamo y lo sacaré de ahí. Cuanto antes vaya, antes comenzarán el procedimiento. No, no, no. No, no. Te voy a ir a verlo. Me trillé. Hola, abuelo. Dime, mi nieta preciosa. Ella va a ir al banco mañana. Dijo que pediría un préstamo para sacar a mi hermano. Lo que tiene que hacer. Escucha, si no puede conseguir el dinero, deberías dárselo tú. ¿Vas a decirme qué es lo que tengo que hacer? Abuelo, no sabes cómo es Hassan. No podrá salir de ahí vivo. Págalo tú. ¿No te importa lo que le pase? No lo haré. Solo yo sé las razones. Te lo tengo que explicar. Ahora cuelga. Pero mantente alerta. Solo eso de ti espero. Abogado, le llamé tres veces. ¿Por qué no contesta? No lo escuché. Estaba haciendo ejercicio. Bien, como sea. Gulperi va a pedir un préstamo. Haga una cita con la persona con quien trabaja para hablar con ella. Haré que despidan a Gulperi para que entonces no le presten nada.